Gracias a Dios como Dios quiere, porque cuando uno ve las cantidades de ampollas que me han sacado solo por la misericordia y por el Espíritu Santo que lo mueva ahí en la calle con esos calores y así que me han sacado varias, si ha estado muy difícil lo que es el pie pero el Espíritu Santo moviéndose y prácticamente lo lleva a uno ahí con la esperanza de llegar a la Basílica. De esta manera la Cruz Roja atendió a Juan Diego, un joven con muchas ampollas en sus pies, luego de que llegara a casa Sinaí en Pérez Celedón. A pesar de ello continuará su recorrido por el Cerro de la Muerte y de esta manera cumple su indulgencia en este año de la misericordia. Él es uno de los romeros atendidos por la benemérita institución, específicamente el Comité de San Vito de Cotobrus. Vienen más romeros, mayor cantidad que el año pasado. Al sector de Paso Real alrededor de unos 70, 75 romeros atendidos por parte de la doctora que es la que viene con la parte invasiva y nosotros colaborándole a ella y a la parte de Santa Marta se atendieron de 100 a 115 personas. ¿Situaciones como cuáles? Principalmente esto que estábamos viendo con la parte de él, lo que son las ampollas, lo que son problemas de... ¿Qué le puedo decir? Ha venido muchos cuadrillos ahí de presión. El grupo de romeros de Cotobrus está conformado por 275 personas, quienes salieron el pasado domingo desde San Vito. Ha estado bonito porque viera que bendición de Dios, no nos ha llovido ningún día. Hemos madrugado un poquito más, hemos salido en las primeras horas, una de la mañana, entonces hemos venido muy bien, no nos ha llovido. Sí, lógico, traemos gente que viene con unas ampollas bastante fuertes, pero esas son personas que tienen muy llenas de fe y dicen no importa si por esto vale la pena, esas ampollas valen la pena de mi conversión, ¿verdad? A ti te ruego, mi señora, escucha reina mi petición, bendice a los míos, los que te... Hay cuestiones de la vida que uno comete errores, ¿verdad? Y todos, no solo yo, también las personas. Siempre vine con la esperanza de llegar hasta Cartago, ¿verdad? Y pues primero Dios lo pueda lograr. Porque yo creo mucho en María, que es la principal intercesora ante Jesucristo. Y si pides con fe, y se lo pide a ella, dice el libro de las glorias de María, que todo lo que María le pida a su hijo Jesucristo, él lo va a conceder. Todo lo que la madre le pida, se lo conceda. El grupo continuará su viaje este viernes y esperan llegar a la Basílica el próximo domingo.